Vamos ahora con otros temas. Más de la mitad de los jóvenes uruguayos de entre 15 y 24 años, o sea el 51,2%, no estudia. Según informa el diario El País, este es uno de los primeros datos que el INE ha dado a conocer de la un inconcluso censo. Las diferencias son notorias entre Montevideo y el resto de los departamentos. Los datos finales del censo la verdad que no los tenemos. Nosotros sí tenemos los datos de la encuesta continua de hogares del año 2010, que nos viene dando algunos datos preocupantes fundamentalmente a partir de los 18 años, donde los niveles de participación en centros educativos bajan notoriamente y que forma parte de uno de los desafíos. Los desafíos es lograr que se mantengan en el futuro quienes tengan estas edades y también el desafío es generar políticas para aquellos que ya los abandonaron y para eso hay acciones que están ya iniciadas y otras que se van a emprender.